Que Lástima Que El Camino, Camino Viejo No Me Pueda Contestar Algo Que Con Interés Hoy Le Quiero Preguntar Que Se Hizo La Muchacha Nativa De Este Lugar La Morena Pelo Largo De Cuerpo Espectacular La De La Sonrisa Alegre Hojas Color De Mar Cuando Yo La Conocí Fue Un Lunes De Carnaval En Un Barrando Llanero En Su Puebito Natal Pueblo Natal Los Copleros En El Baile Le Empezaron A Cantar Y Mientras Yo Le Cantaban Yo Fui Las Aquí A Bailar Le Hice Una Seña A Los Músicos Que No Fueran A Parar Esa Noche Conquiste A Esta Flor Primaveral Los Copleros Me Miraban Cual Gallina Que Besal Y Yo Me Sentía Imponente Cual Padrote En El Corral Cuando El Baile Se Termina Yo Mismo La Fui A Llevar A Su Casita De Palma A Orillas Del Tocochal Y Recuerdo Que Le Dije No Te Vayas A Olvidar Que Mañana Por La Tarde Aquí Te Vengo A Buscar Porque Vamos Pa' Los Toros Para Que Me Vean Golear De La Pluma De Cheo Hernández Frisco Si Los Caminos Hablaran Que No Contaran Jesús Otaola Que No Dijeran Juan Elías Núñez Zúmbale Bordón Gustavo Guedes Saúl Outro La Pluma De Cheo Di A Tarde Final La Pluma De Cheo En Esta Isla En Esta Isla A Tarde En Esta Isla Florena La Pluma De Cheo En Esta Isla En Esta Isla En Esta Isla Ese otro día por la tarde, ahí por la tarde salí con rumbo a su hogar Llevaba en mi pensamiento su figura angelical, la dulzura de su voz y su forma de tratar Deseaba llegar ligero para volverla a besar, llegué por fin a su casa a la puerta, empecé a tocar Pero nadie me salió, ahí me empecé a preocupar, por eso viejo camino y te vuelvo a preguntar A preguntar tú que la conoces bien, dime algo pa' no llorar Su ausencia rompo mi pecho y no dejo de pensar en dónde estará y con quién Eso me hace sentir mal, pero pa'lante es pa' allá, reza un refrán popular Yo sigo tras de su huella hasta que la logre hallar, porque un hombre enamorado, echa el resto sin pensar Yo por ella doy la vida, para mí es muy especial, maldico mi mala suerte y me van a perdonar Pero es que esa es la mujer con que me pienso casar, y vivir en su casita a orillas del tocochal Y llevarla pa' los toros para que me vean golear